Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Yo cuando no me sentía triste, me sentía con depresión, me sentía con mis 120 kilos, yo no sabía de alguna forma cómo salir de esto. Y yo creo que si tú estás ahorita en este momento y estás viendo este video, seguramente este video es para ti. Porque este proceso de este camino de estos 50 kilos no ha sido nada fácil. Primero que nada sí quiero comentarles que mi canal de Por los Caminos de Fátima se llama Por los Caminos de Fátima. Primero porque vamos a estar por los caminos que yo he estado. Es mi experiencia bien personal. Y precisamente las especialistas y los especialistas que yo he traído al programa, al canal, ha sido porque han sido una gran ayuda que me han dado en algún momento otras personas o en caso gente hermosa como el día de hoy que nos acompaña. A precisamente ampliar, a veces ampliar un poco nuestra duda, a lo mejor darnos cuenta de cosas que no nos habíamos dado cuenta. Y a veces necesitamos un especialista que te lo diga porque a veces te lo dice Ana o te lo dice X o Y persona. Y a veces dices, ay no, ¿cómo crees? Y aún así el hecho de que te lo diga alguien que estudió y que te dice las cosas que estás fallando o tips para ser mejor, a veces nos cae mejor, ¿no? Y a veces nos dan la palabra indicada o en el momento indicado que lo necesitamos y el día de hoy, precisamente por eso hice este canal. Para mí era más fácil y le soy sincera, como para muchas personas decir, ay, me operé, que nadie sepa, que cada vez me vea súper bien y que ya nadie sepa y ya se acabó el problema, ¿no? Hubiera sido muy fácil para mí hacerlo, yo les soy sincera, esto fue parte de un proyecto de la escuela, estaba yo estudiando, gracias a Dios tengo, sigo estudiando y me sigo preparando todos los días. Y en uno de ellos, pues estaba yo estudiando y me hicieron hacer un proyecto de vida y bueno, pues realmente esto ya no quedó nada más como un proyecto de la escuela, sino como un proyecto de vida, que yo doy gracias también a esta situación que sucedió, porque gracias a eso, pues el día de hoy estamos aquí y estoy ayudando a personas que ojalá y pueda llegar a la persona indicada. Y este camino de 50 kilos no ha sido fácil, primero, por eso quiero que lo sepan y por eso se llama Por los Caminos. Y Fátima, porque así me llamo yo, yo soy en la eugenia de Fátima, ya lo he dicho en varios videos, pero bueno, es importante que lo esté todo el tiempo diciendo, porque piensan que es un canal religioso. Y yo más bien quiero que este canal sea un canal espiritual, porque realmente vamos a esta situación con eso mismo tener espiritualidad, que tener una situación de carencias o de creencias de religión. Y eso es muy distinto. Yo estoy tratando de trabajar con mi parte mental, con mi parte espiritual del alma, precisamente porque somos esencia y porque si yo no trabajo con eso, algo en mí necesita seguir. Y a veces no sabemos, traemos algo que no sabemos qué es. Y precisamente el hecho de haber hecho este canal es precisamente para eso. Por eso este canal se llama Por los Caminos de Fátima, que no tiene nada que ver con religión, sino por la parte de cuidarte, de regalarte cosas. Y que yo espero precisamente que con todo y cada uno de los videos que yo les esté regalando por aquí, pues precisamente sea para ayuda para cada uno de ustedes con todo el cariño. Pero bueno, hablando de este proceso y de este caminar de estos 52 kilos que el día de hoy llevo, pues ha sido, no ha sido fácil. Yo les había comentado para no redundar tanto, que pues bueno, ya con este proceso de la baja de peso, yo ya tenía varios años tratando de bajar de peso y no podía hacerlo. Las últimas veces que traté de ir a varios centros para bajar de peso y que no lo pude hacer, yo me di cuenta que no eran los centros, era yo. Desde que yo era chica, desde que estaba en la secundaria y en la prepa, empecé con mis primeras dietas. Y me di cuenta que era muy difícil bajar de peso, no sabía cómo. Bajaba unos poquitos kilos y luego, luego los volví a hacer. Me daba la situación del rebote, que yo creo que a varios que estamos pasando por eso lo sabemos, que bajas 4 y subes 8, y subes 2 y bajas 4. Y bueno, es un relajo que nunca acabas, precisamente porque no hay esa conciencia. Y yo me di cuenta el día de hoy, que el día de hoy eso me quiero regalar, hacer esa conciencia todos los días. De sentirme mejor. Porque había veces que yo no podía llegar a esto, no sabía por qué. Pero el hecho de seguir trabajando con mi parte física, con mi parte emocional, con mi parte espiritual, eso me ha funcionado. Mucha gente piensa que el hecho de que te hagas una manga gástrica, así como que, ay, ya superó, ya no pasa nada. Y de verdad, es un gran reto. Es un gran reto porque no vuelves a ser la misma persona. Y el día de hoy yo tomé esa decisión de hacerlo. Y se los comento en esta parte de no hacer lo mismo, porque de verdad, pues el hecho de que te corten una parte de tu cuerpo, no ha sido nada fácil tampoco para mí. Y tampoco haber tomado esta decisión. Yo la tomé porque pensé que para mí era la última opción que yo tenía que dar. Pero sí también empecé a tener esa conciencia de decir que quiero para Ana en un futuro. Yo el día de hoy tengo 43 años, me siento muy bien. Pero sí también yo estoy pensando el día de hoy cuando cumpla 50, cuando cumpla 60, cuando cumpla 70, si Dios me lo permite estar aquí, poder seguir ayudando a personas. Porque si el día de hoy yo pude, tú también puedes. Entonces es muy importante que te des cuenta de eso. Que de alguna forma te estamos dando esas herramientas, pero que lo más importante es que tú tienes que tomar esa conciencia de decir hasta aquí llegué, que quiero ser mejor para mí, el día de hoy voy a ser mejor persona. Porque eso fue lo que yo lo pude hacer, ¿no? Hay veces, y no les voy a negar, que hay gente a veces de nuestra familia, de nuestros amigos, de la gente que estamos viviendo, a lo mejor al principio, uno de mis hijos que me dijo, oye mamá, ¿por qué estás haciendo eso? Oye hermana, oye hija, oye, no sé, amiga, ¿no? No sé. ¿Por qué? Porque vas a hacerte esto, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Hubo gente que no estuvo a favor de lo que yo estaba haciendo. Y yo lo entiendo el día de hoy, tenía el miedo, me quieren o me querían en ese entonces, y quería lo mejor para mí, eso me queda clarísimo. Pero también me queda claro la situación de lo que el día de hoy yo hice por mí. Porque si a lo mejor hubiera hecho caso a situaciones de personas que me hubieran dicho, no te operes, no estaría en esa situación que estoy el día de hoy. Sabía que tenía que pasar por todo este proceso para darme cuenta y para tener mi despertar personal. Pero sí no fue nada fácil. Porque a veces todo el mundo piensa que la gente que nos operamos, todo el mundo, ay bravo, felicidad, es que bueno que lo hace el día de hoy, por ejemplo, me ven gente. Y así como mucha gente me dice, wow, te ves muy guapa, te ves súper bien. Hay gente que me dice, ay no, ya estás bajando, estás muy flaca. Ay no, es que ¿cómo es posible que hiciste eso? Ay, qué barbaridad. ¿Cómo te atreves a salir en YouTube y andar haciendo sus videos? Qué barbaridad, o sea, hay de todo. Así como hay gente que me felicita y gente que no le parece, pero el día de hoy ya no me interesa. El día de hoy trato de pensar y hacer lo mejor para mí y sobre todo dar un buen testimonio, porque realmente es eso, el pensar todos los días qué me voy a regalar, qué me voy a dar. Y el día de hoy me quiero regalar cosas bonitas y les quiero dar cosas buenas y bonitas de todo este proceso. Han pasado situaciones complicadas, por supuesto, muchísimas cosas. El trabajar contigo mismo a veces no es tan fácil. Ser valiente para poder sacar cosas a lo mejor del pasado, me decía la psicóloga, ¿no? Es como cuando tienes por ahí una heridita y estás ahí con esa situación y nada más sabes que por ahí te duele. Ay, como cuando te operan, ¿no? Ay, que no me duele aquí, no sé, el brazo se me ocurre, ¿no? Y te cuidas esta parte porque sabes que esta parte está sensible. Y cuando realmente te dicen, necesitamos abrirte aquí y sacarte todo lo que traes para que entonces rascarte. Y no, al principio es muy doloroso, pero sabes que es lo mejor porque necesitas precisamente escarbarle a esta situación que traes para precisamente poder liberarte de la infección y lo que traes. Y yo realmente lo que traía adentro era eso. Por eso les digo mucho que a lo mejor tenía 120 kilos personales, pero como 300 emocionales que venía yo cargando que el día de hoy, gracias a Dios, ya no cargo. Cargo menos el día de hoy porque siempre hay que seguir trabajando contigo, siempre hay que seguir esforzándose. Estoy tratando siempre de tomar cursos y para sentirme mejor, tomar mi terapia. En momentos que no lo puedo hacer, pues estoy haciendo otras cosas, de sentirme mejor. Todos los días hago mi ejercicio, trato de comerlo sano y el día de hoy si me llego a comer algo que no me hace a lo mejor tan bien, trato de hacer la conciencia de solo hacer un pedacito. Y de plano, si sé que hay cosas que el día de hoy todavía me compulsan, no me las compro porque sé que no me hace bien tenerlas en mi casa. Y esa es la conciencia que el día de hoy yo puedo tener para mí. Y que si el día de hoy me ven tan bien y yo les agradezco mucho por todos los piropos que me dan, porque pues como todo, ¿no? Todos nos dan gusto que nos digan ese tipo de cosas. También me doy cuenta que tengo un gran compromiso porque es el hecho también de seguir adelante y de seguirles dando cosas buenas. Porque si la vida me dio cosas buenas, lo mínimo que tengo que hacer es seguir dando esas cosas hermosas que la vida en algún momento me dio. Y cuando tienes cosas feas, porque todos hemos vivido cosas feas, no hay una persona que yo diga, ni siquiera fulanito, yo creo que hasta el presidente, la reina, la princesa y todo mundo, han vivido cosas que no han sido nada buenas para esas personas en ese momento que lo vivieron por situaciones X y Y. Entonces nadie, porque somos humanos y estamos viviendo todo el tiempo cosas distintas. Entonces aquí la situación no es creerte la última foca del Estado y pensar que tú eres la que más sufres, yo soy la que más sufro, yo soy o yo fui la que más, ¿no? O sea, no. El día de hoy sé que cada uno pasamos por procesos y que necesitamos arreglarlo. Pero bueno, este paso que yo decidí hacerlo precisamente fue por eso. Porque decidí ser mejor persona y el día de hoy eso es lo que estoy decidiendo. Estar mejor para mí y pues poder dar este tipo de regalos, ¿no? Para mí la verdad es que el hecho de que me hayan dicho sí y hayan confiado en este proyecto estas hermosas personas que están a mi lado, como es Rosy, como es la licenciada Rosy, como es la licenciada Carla, como es Arleth, que quiero muchísimo, como es mi querida Aglael, que está aquí conmigo también, echándome porras y también ellas al mismo tiempo también apoyándome, ¿por qué no crean? También para mí no ha sido un proceso fácil. Y también el hecho también de verte en YouTube y de darte todo este tipo de cosas, porque ha sido bastante trabajo también, que no me arrepiento porque creo que ha sido algo muy, muy bueno para mí y también para cada uno de ustedes. Si es el día de hoy, alguno de estos programas que hemos hecho juntos, alguno de estos programas que yo he hecho para explicarles acerca de mi manga gástrica, les ha ayudado, ya con eso nos damos por bien servidas. Pero bueno, el hecho de comentarles eso también es que seguiremos trabajando para ustedes, que esos 50 kilos con estas especialistas, pues bueno, vamos a seguir adelante. Próximamente vamos a empezar ya con conferencias, con simposios que tenemos también para hacerlo más personal y que para que precisamente en un futuro no muy lejano sigamos trabajando y sigamos con este proceso juntos y sigamos creciendo juntos. Entonces, pues bueno, no se lo pierdan porque muy, muy prontito tendremos eso. Ya nos lo han pedido también. Y pues claro que lo vamos a compartir. Vamos a seguir compartiendo igualmente aquí por YouTube y por Facebook, por Instagram y por TikTok, todos estos tips que tenemos. Pero bueno, también es la cosa de que apoyemos también a las demás personas que también nos los han pedido y que también lo requieren. Y pues al contrario, ¿no? Agradecemos mucho por la confianza de que pues ahora sí que les haya gustado todo el trabajo que hemos hecho y que seguiremos haciendo para ustedes. Entonces, pues bueno, parte de este proceso es eso. Y pues también es el hecho también de comentarles, ¿no? Que este programa también por eso se llama así, por los caminos de Fátima. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado. Ya saben que nos vemos muy pronto. Tenemos por aquí bastantes videos que esperemos que les pueda ayudar y que les pueda servir. Y pues estamos como siempre al servicio de lo que se requiera por este camino de estos 50 kilos. Que bueno, han pasado situaciones a veces complicadas, a veces muy, muy buenas. Y pues bueno, yo lo tomo, trato de hacer siempre con la actitud que me caracteriza y con esta energía y que todo les gusta. Porque precisamente, pues me siento muy contenta, ¿no? Por haber tomado esta decisión. Y pues ahora sí que síganme viendo los demás videos para pues seguir contestando estas dudas. Un gran abrazo. Gracias por confiar en nosotros y estamos para servirles. Bendiciones.